hola gente cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de esta serie de vídeos del curso gratis de trading de binarias yo soy nato acá estamos en lo que es el broker de pocket option y estoy con una cuenta demo de 305 dólares vamos a abrir operaciones a 30 segundos de un valor de 5 dólares cada operación el gráfico que vamos a estar viendo va a ser en velas de 15 segundos atención y vamos a estar en tipo de vela heikinashi acá tenemos el gráfico entonces en este vídeo no vamos a estar utilizando indicadores vamos a estar directamente analizando el gráfico sí y actuando con lo que es acción y reacción de precio si vamos a estar directamente operando mientras vemos el gráfico no vamos a estar utilizando indicadores acá estamos en lo que es el par out nz de estamos en mercado o tc y lo que vamos a estar viendo entonces van a ser zonas y zonas de acumulación zonas en donde el precio digamos llega si produce una reacción y rebota hacia la dirección contraria si cómo se da esto vamos a utilizar acá la herramienta de rectángulo si acá en el lapicito van a elegir herramienta rectángulo y por ejemplo yo lo voy a poner en color violeta y fíjense que evidentemente así a grandes rasgos el precio bajaba fuertemente para volver a querer subir en toda esta zona acá produce una subida y evidentemente en esta zona el precio llega y reacciona para irse fuertemente hacia abajo así que acá tranquilamente podríamos empezar a marcar en el punto máximo que sería esta mecha para entonces empezar a ir hacia abajo y vamos a pintar hasta tocar el primer cuerpo de vela que justamente es la misma vela verde que tenemos por acá si de esta manera entonces ya trazamos un límite en donde vamos a estar analizando qué puede llegar a pasar si el precio llega a toda esta zona si en este caso ya tenemos una referencia de que el precio subió fuertemente y acá tiró dos mechazos y fue fuertemente hacia abajo así que acá evidentemente hay una pared hay muchos traders hay mucho dinero mucho muchas operaciones esperando a ser ejecutadas así que en esta zona se puede producir una reacción fuerte si así que atención la vamos a dejar marcada por ahí entonces y vamos a utilizar otro rectángulo más para ir entonces hacia abajo y acá en este caso vemos que tenemos por ejemplo podría ser esta zona que está por acá y con el extremo máximo que son estas mechas vamos a entonces trazar hacia arriba hasta chocar con el primer cuerpo de vela que en este caso vendría a ser esta vela roja que está por acá y entonces observamos que ya tenemos que acá el gráfico toca una vez toca dos veces acá intentó tocar y no pudo y acá toca ya por tercera vez así que ya empezaríamos a lograr encerrar el precio sabiendo que en esta zona el precio reacciona fuerte y en esta zona de abajo también el precio empieza a reaccionar fuerte bien entonces una vez que nosotros empezamos a tener entonces el precio encerrado vamos a ahora sí empezar a ver en dónde podríamos llegar a abrir nuestras operaciones vamos a venir más por acá para ir más en detalle recuerden que estamos en gráficos con velas de 15 segundos y nosotros vamos a abrir operaciones a 30 segundos si vamos a esperar otra reacción por acá fíjense que ahora sí ya lo tenemos bastante encerrado al precio fíjense que por arriba ya tenemos marcado una zona muy interesante y por abajo también vamos a venir y lo vamos a poner esto por acá y también tengan en cuenta que estas velas se van formando cada 15 segundos con lo cual ya tenemos muchísima información valiosa vamos a trazar ahora sí un tercer rectángulo que lo voy a poner en otro color lo vamos a poner en color ahí celeste y evidentemente acá ya tenemos otra zona de reacción en donde el precio intenta subir y no consigue digamos seguir subiendo para así entonces rebotar hacia abajo y ahora sí ya estaríamos mucho más concretos para ver hacia dónde abrimos nuestra próxima operación fíjese que ahí hizo llegar a esta zona con una dos tres mechas no consigue tener tanta fuerza para seguir subiendo y entonces se produce en toda esta zona una reacción a la baja sí así que ahora sí ya tenemos el precio bastante bastante más encerrado y vamos a esperar entonces una aparente reacción acá vimos cómo había llegado a toda esta zona y el precio reaccionó hacia arriba porque porque en toda esta zona hay muchas operaciones esperando a ser ejecutadas hay mucho dinero que se tiene que mover en esta zona y lógicamente el gráfico puede llegar a reaccionar hacia arriba más teniendo la referencia de que ya lo hizo una dos tres cuatro veces ok así que en esto nos vamos a estar entonces basando para poder abrir nuestras operaciones yo voy a abrir entonces al alza voy a empezar a disparar cada vez que el precio se me venga en contra voy a seguir disparando el precio testea toda esta zona y debería entonces responder sin reaccionar hacia arriba dado que en toda esta zona no la pudo romper así no la pudo perforar todo este bloque no pudo no se pudo perforar no se pudo romper entonces nosotros esperamos el precio vaya hacia arriba reaccionando según lo que analizamos ahí fíjense que tiramos muchísimas operaciones yo no sé si tiré alrededor de 20 operaciones que es el máximo que se permite y ahora sí esas operaciones fueron de 30 segundos vamos a ver cuántas ganamos hicimos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce voy a abrir esto por acá así podemos ver completamente 12 13 14 15 16 17 18 19 operaciones abrimos y las 19 operaciones fueron ganadoras y terminando con un balance de 393 dólares en cuenta de más espero que este vídeo se haya entendido ya saben que abajo en los comentarios podemos seguir conversando chicos y nos vemos en un próximo vídeo ah